La histiocitosis X es una enfermedad muy rara que se caracteriza por una proliferación anormal de células de Langerhans patológicas. Estas células llegan a producir unos infiltrados característicos con eosinófilos, linfocitos y otros histiocitos que pueden encontrarse también en varios órganos. Esta enfermedad, la histiocitosis X, también se conoce como granuloma eosinofílico, enfermedad de Hans Schuller-Christian o enfermedad de Leterer-Sweep. Como ya habíamos comentado, la histiocitosis X es una enfermedad pues sumamente rara en el adulto y se considera una enfermedad fundamentalmente infantil de los niños. Cada año puede llegar a afectar a dos o hasta cinco niños por cada millón de personas. Puede encontrarse en cualquier grupo de edad, desde los recién nacidos, incluso hasta pacientes ancianos, nada más que llega a ser sumamente raro. Sin embargo, la incidencia máxima se encuentra entre los uno y los cuatro años de vida. Llega a ser un poco más frecuente en varones que en las mujeres con una proporción de dos a uno. La histiocitosis diseminada suele ocurrir antes de los dos años de edad y alrededor de un 50% de los casos de granulomas eosinofílicos aislados llega a ocurrir en niños menores de cinco años. ¿Cómo se manifiesta la histiocitosis X? Pues básicamente es la variabilidad de su presentación clínica. El espectro clínico llega a ser muy fluctuante y varía entre una lesión del hueso benigna aislada, conocida también como granuloma eosinofílico. Puede haber también lesiones óseas múltiples con afectación incluso de los tejidos blandos, en las encías, en la mucosa oral. Cuando abarca la boca también llega a conocerse como enfermedad de Hans Schuller Christian. Puede manifestarse también como una enfermedad diseminada y agresiva con infiltración hasta vísceras que puede producir alteraciones funcionales y esto ya se considera como una enfermedad del ETEREL SWIFT. Las lesiones óseas o las lesiones en los huesos se van a presentar hasta un 80% o incluso hasta 100% de los casos. Estas lesiones en el hueso pueden ser únicas o pueden ser también múltiples. En algunos casos hay dolor, son lesiones dolorosas y frecuentemente tienen un empeoramiento nocturno. El cráneo cabe resaltar que es la región más afectada, seguida de los huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero también puede verse afectado. Las lesiones llegan a ser muy raras en huesos pequeños, por ejemplo en huesos de las manos, en huesos de los pies también pueden estar, son muy raras. Puede manifestarse también como una mastoiditis, puede haber incluso también caída de dientes. Esto es una sospecha diagnóstica, una hipertrofia gingival, es decir, que las encías estén muy grandes, también puede ser una sospecha diagnóstica de histiocitosis. La piel puede verse afectada en más del 80% de los pacientes con una enfermedad diseminada, incluso hasta en el 30% de aquellos que tienen una enfermedad menos extensa. Puede manifestarse también mediante una descamación de tipo ceborreico del cuero cabelludo, puede haber lesiones tipo petequias y purpúricas, es decir, como lunarcitos rojos muy pequeños o pequeños moretoncitos en todo el cuerpo. Puede haber también pequeñas ulceraciones en la piel. Las localizaciones frecuentes cuando afecta la piel pueden ser básicamente el cuero cabelludo, el cuello, el tronco, las ingles o algunas extremidades. Puede manifestarse también la histiocitosis, pueden aparecer ganglios o adenopatías en un 10% de los casos. Estos ganglios pueden estar presentes en la región cervical o en la región inguinal. La histiocitosis que se manifiesta también a nivel pulmonar pues va a presentar síntomas respiratorios, principalmente tos, que es una tos que se considera como seca, no productiva, de origen nocturno principalmente. Puede haber también taquipnea, el paciente siente la necesidad de respirar más rápido para poder jalar oxígeno, puede haber datos de cianosis, es decir, el paciente se pone morado, la coloración es como oscura, el tono de la piel es oscuro en pacientes que les llega a faltar oxígeno. Puede haber estertores inspiratorios, es decir, ruiditos en el pulmón, chifliditos, algunos pacientes lo refieren como que les hierve el pulmón. Puede manifestarse también como un derrame pleural o un neumotórax, esto ya en casos ya muy avanzados. El enfisema difuso asociado a fibrosis pulmonar pues prácticamente es el estadio terminal ya de una enfermedad de patrón mixto restrictivo y obstructivo. La enfermedad pulmonar está pues básicamente va a ser más frecuente en los adultos y esto pues viene generalmente como una manifestación aislada de enfermedad, pero puede encontrarse también en un 25 a 50 por ciento de los casos en los niños, en los que siempre también forma parte de una enfermedad multisistémica. La histiocitosis X también puede afectar al hígado, puede haber una afección hepática y se manifiesta principalmente por hepatomegalia, es decir, crecimiento del hígado, tanto puede haber ictericia como no, hasta en un 50 a 60 por ciento de los casos. La afección también de la vía biliar puede adoptar la forma de una fibrosis biliar o una colangitis esclerosante. Puede haber también esplenomegalia, afectación del vaso, es decir, el vaso crece hasta en un 5 por ciento de los casos. En algunos otros pacientes el sistema nervioso central también se llega a alterar, esto pues es una frecuencia baja hasta el 30 por ciento de los casos, sobre todo cuando la enfermedad ya se considera multisistémica. La región encefálica más afectada es el hipotálamo y la neurohipófisis. Y en casos raros también se han descrito alteraciones a nivel del timo, glándulas parótidas o bien aparato digestivo también se puede llegar a dañar. Y desgraciadamente pues no existe una causa específica por la cual se presente la histiocitosis X. Inicialmente se pensaba que la histiocitosis era una respuesta inmune anormal ya sea a un virus o a otro estímulo que posteriormente se traduciría en una proliferación de células de Langerhans patológicas. Y datos más recientes indican que se trata de una enfermedad neoplásica proliferativa monoclonal, pero en sí no hay una causa específica. El diagnóstico de la histiocitosis pues básicamente incluye lo que es la biopsia a nivel de distintos tejidos que van a mostrar células de Langerhans patológicas que se van a caracterizar por la presencia de una nucleoproteína de superficie conocida como proteína S100 y un antígeno CD1A. También conocidos, también se presentan en estos casos los gránulos de Birbeck, constatados con el microscopio electrónico. Esto ya confirma básicamente el diagnóstico de una histiocitosis X. La exploración de los pacientes con sospecha de histiocitosis X pues básicamente comprende análisis de sangre y estudios de imagen para valorar la amplitud de la lesión. En cuanto a estudios de sangre, pues una biometría hemática no es específica para el diagnóstico de histiocitosis X, pero puede revelar citopenias en pacientes con afectación de médula ósea. En todos estos pacientes se piden estudios de laboratorio generales, electrolitoséricos, pruebas de funcionamiento hepático, valoración de creatinina, urea, buscar intencionadamente elevación de azuados por algún padecimiento renal. El diagnóstico por imagen pues es básicamente importante en estos pacientes y pues se solicitan estudios radiológicos de las zonas afectadas en donde estas van a mostrar lesiones líticas ya sea con o sin bordes esclerosos. Para descartar otras lesiones hay que hacer una revisión radiológica completa del esqueleto. La gamografía ósea pues va a completar prácticamente los estudios radiológicos de todo el cuerpo. Proyecciones dentales, panorámicas y maxilares también ayudan a establecer un diagnóstico. Una radiografía de tórax puede revelar infiltrados retículo nodulares intersticiales y es típico que este patrón progrese hacia una fibrosis franca conocida también como empanal de abejas a medida que la enfermedad evoluciona. Siempre también una tomografía de alta resolución del tórax va a confirmar la cicatrización intersticial, los nódulos y los quistes pulmonares principalmente cuando hay datos respiratorios. El tratamiento de la histiocitosis X pues es sumamente complicado ya que va a depender de la magnitud de la afectación y el órgano en donde esté manifestada la enfermedad. Básicamente en lesiones óseas pueden tratarse con un legrado en el momento del diagnóstico, un legrado del hueso y posteriormente radioterapia. Lesiones cutáneas pues pueden manejarse con esteroides tópicos, depende mucho también la lesión en donde se encuentre. Pacientes que tienen ya afección pulmonar pues siempre el apoyo con oxígeno suplementario medicinal va a ser de gran frecuencia, broncodilatadores. medicamentos que en algún momento retrasen la proliferación de la fibrosis pues también va a ayudar. Siempre también es importante verificar la función de todos los órganos en este tipo de pacientes y pues básicamente derivarlos. Aquí el médico especialista indicado para tratar este tipo de problemas puede ser un médico especialista en medicina interna. Y cuando hay una sospecha diagnóstica pues siempre derivar a estos pacientes cuando ya se tiene, cuando ya hay muchos síntomas, cuando ya los padecimientos no mejoran o algo. Pues entonces cuando hay que el paciente no mejora pues siempre es importante también derivar a estos pacientes lo más pronto posible para que tengan una mejor calidad de vida. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles, soy el doctor Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.